Ya chicos, estamos haciendo una prueba Ya, ahora si, estamos haciendo una prueba para ver si este editor funcione En este momento estoy sin internet, sin nada Para que puedan ver ustedes el nivel de 12 que una persona puede llegar a alcanzar Y yo creo que es tan raro y voy a andar este Una velocidad regular nomas Si, le puse red a mi mi rival Por que simular entrenador No, no es que nada porque Es un sueño frustrado Si pasa una explosión Yo creo que será el gran momento Entrar en acción Decirle que está muy lento No se, no se lo que es A ver A mi una vez se me ve claro No se me ve con lag En el computador que tenías un pedo se me ve con muchos lags Una cosa horrible A ver Este va a ser así de violento pero Yo creo que el emulador Porque igual me estuvo reaccionando así Bueno, es que también este de Intel 15 Nada más No se le puede No se le puede exigir mucho A ver si avanzamos al exterior porque este vamos a un combate Pokémon Piso van Ya Yo voy a poner un fondo bien chistoso que creo de una foto que saque hace rato Pero a mi me hace de las zonas A ver si, que onda esta mandando Se lleva a la agua Bien, ahora si Ahí esta el culeo A ver si no tengo que hablarle Chico que voy a dejar la parte madre Ya se fíjate que debo que inеняza No, no me quiero la boca Ya se fíjate que hay que hablar de nuevo y lo que básicamente viene en estos logos es una energía es una energía grande de los pokemon osea bueno básicamente creo que ya hay muchos que han jugado ya que en realidad hay que decir las cosas como son coño ya la quería con ella pero dale para entrar uno como amore tiene que abechugar igual asi que va entro es super super lenta ahora tiene un tiro de gom ya que quise quise a ver no 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 yo no 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 este es que el lobo como que se pone a hablar solo así, me recuerda a mi esa es la reacción típica de oh, me estaba escuchando mientras estaba hablando en voz alta los tibos que hacen esta cuestión normalmente son unas formas de mierda se ve super lento, no se como lo voy a hacer con la wii, no puedo editar ningún problema pero no se como lo voy a hacer con la wii porque aquí se ve super lento tendría que hacerla a la antigua para ver si puedo subir la renovación después pero no es la idea, no es la idea hacerlo claro, tendría que grabarlo con la cámara hb aparte, y de lo que salga nomás este tipo de risa porque es como un state internacional y se mete... se mete en la bola, así es como el novaco que yo soy un espía y que me lleven los casos, cachai? y... no se, por wea no recuerdo un amigo mientras voy a tratar de encontrar este saco wea Oh, Dios que se ve la ena yo creo que los antiguos los los de 8bits yo creo que se se verían súper bien Se verían así todos de corrido Y la tarjeta video de este se supone que es básica Es... Tiene una RAM de 8GB O sea, perdón, de 4GB Entonces, raro que se ve lentísimo ¿Qué? ¿Campeón de joven? ¿Campeón de joven? ¡Pero Loco! ¿El campeón de joven labura? ¡Uuuh! Echale una batalla ¡En la mano! ¿Cuál es el de joven? ¡Oh! Se olvidó el campeón de joven Se supone que el... Que el conocen a este Loco Es que habla con la... Con la Nei Que no se se llama en el anime Pues lo conocen a este Loco Parece que era... A ver... Está muy grande Enmeralda... Enmeralda... Y... 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 O... Se supone que este es de Perla Diamante En juego se supone que es la anterior Enmeralda... Y... 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 A ver... Enmeralda... Rubí... Zafiro... Parece que el Loco se llama Rubí... No me acuerdo... ¿Enmeralda? ¿Enmeralda? Sí, parece que se llama Rubí... Y... Enmeralda... No me acuerdo quién era... Enmeralda... Ese... ¡Ego enredado más o menos! ¡Ego enredado más o menos! Tiene uno que en esto... Tiene mucho... ¡Mucho! ¡Mucho! Ya, en fin... No podemos echar el fin déjil... A ver si no tiene un puro Pokémon... Zafiro... A ver... ¿Eso es tú? ¿No tiene un momento muy bien? ¡No! ¡Que bueno! A ver si no funciona la hueá... ¡Ego enredado! ¿Y a qué podemos hacer? A ver... ¿Qué es esto? A ver... ¿Este es de venenos? ¿Eso es que me llegó el terror? Me acabo de fijar... Pero me lo eché igual... ¡Sinco el cajón! ¡Encontré la solución! ¡Encontré la solución! De manera que estamos terminando esta super prueba Opinión de super fome Y eso Horrible Horrible No sé cómo lo hacen los youtubers para que no es mi idioma que me Debe ser un PC así que se le puede colocar estas cosas Pero no, estos nuevos no Cuarto de noche 20 Acabó una mala transmisión, fue bueno